¿Por qué te quieres morir, Félix? No, no, porque estoy triste. Me gustas mucho. ¿Y tú dices que es un juego? Es un juego ruso. Se llama el juego de la ballena azul. Oye, ¿y tú sí crees que sea verdad que si al final a la mera hora te arrepientes y ya no te suicidas? Si viene gente a tu casa y mata a tu familia. Son 50 retos y al final te tienes que suicidar. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos en nuestro estudio a Jorge Cuchí. Jorge, bienvenido. Dale, muchas gracias. Jorge estrena su película 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, que llega este 8 de septiembre a las salas de cine, precedida de un recorrido festivalero y de varios premios. 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Se estrena mundialmente en la Semana de la Crítica Internacional en el Festival de Venecia en el año 2020. Bueno, esa película impactó muchísimo, impactó mucho a la prensa especializada, que las dos días antes de la presentación oficial. Y en la presentación oficial, entre aplausos, se me acercó el delegado general de la Semana de la Crítica, Jonah Nassar, y me dijo, esto no solo es una película excelente, es una película muy importante que la gente tiene que ver. Y en México tiene su premiere en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en el año 2021, donde gana Mejor Largometraje Mexicano, y también Mejor Actor y Mejor Actriz para Carla Coronado y José Antonio Toledano, que son los protagonistas de la película. Pero antes de comenzar, Jorge, platícanos, ¿cómo llegas a México? Tengo entendido que naciste en Puerto Rico. Yo llegué a México, Chavito, cuando mi papá es publicista, y lo mandaron acá como director creativo internacional, aquí para trabajar en México, una agencia que se llama Can Ericsson, y a partir de ahí nos quedamos, y yo llevo aquí toda la vida aquí en México. ¿Cuántos años tenías cuando llegas acá? Yo llegué aquí a los 18, a los 18 años, y de ahí en adelante ya me quedé. ¿Y cómo es que, teniendo una carrera publicitaria de 25 años, en varias agencias, mega campañas, decides incursionar en el cine? Básicamente lo que sucedió fue que siempre me gustó ser publicista. De hecho, cuando era publicista yo no pensaba que algún día dejaré esto y me dedicaría al cine. Siempre me gustó muchísimo el cine, pero me gustaba mucho la publicidad, sobre todo porque me daba la oportunidad de escribir historias y cada mes firmaba algo. Entonces era muy divertido. Y luego, pues, creo que pasó el tiempo y como que ya me cansé, como que ya no quise hacer más publicidad. Y de hecho, todavía no sabía qué hacer, si dedicarme al cine. Yo dije, bueno, de entrada voy a hacer consultoría en marketing, que eso se me da. Y un día decidí intentar escribir guiones. Y sucedió de que de una página pasé a la página 2 y a la 3 y a la 4 y te das cuenta de que, ah, mira, yo que nada más había escrito historias de una sola página, acabo de tener una que tiene 100. Y entonces, pues, así fue. Pero fue una decisión que tomé después de decidir que ya no quería hacer publicidad. ¿Y ahorita estás dedicado al cine? 100% al cine. De hecho, hice 50 y ahorita este año, al principio del año, acabo de firmar la segunda. Para los interesados en esta entrevista, ¿de qué trata 50 o dos ballenas se encuentran en la playa? Sí, yo, este, hace unos años, este, vi, cuando estaba pensando ideas para, para escribir una película, y fuera un largometraje o lo que saliera, este, vi la noticia de un juego viral que se llama El juego de la ballena azul. Salió en las noticias tradicionales. Sí, tampoco fue algo que vi en un blog o en una cosa ilegítima o extraña. Salió noticias, este, reales. Y pusieron a los padres de familia en un estado de alarma porque era un juego que se trataba de realizar 50 retos en 50 días y donde el último reto era suicidarse. ¿Por qué te quieres morir, Félix? No, porque estoy triste. Y lo que estaban diciendo las noticias es que muchos chavitos habían entrado al juego y se habían quitado la vida. ¿Cómo funciona el juego? Un administrador anónimo, no sabemos quién es, envía, ya sea por chat o por Facebook o por redes, lo que quieras, envía aleatoriamente invitaciones a jugar con manzuelos y a ver si cae alguien. Y supuestamente, pues, cayeron ciertos chavitos. Dijeron, sí, le entro. Y, bueno, pues, arranca el juego, empieza a hacer los retos y empezaban a hacer cada uno de los retos. Me llamó mucho la atención el estado de alarma de los padres en relación al internet. Como que esto es como si la solución fuera, bueno, pues, lo que tengo que hacer ahorita es quitarle el teléfono a mi hijo. Y yo dije, no, es que a lo mejor, a ver, no a lo mejor, la decisión de suicidarse precede a la decisión de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, da igual que quites el internet. Hay unos problemas y unos factores que llevan una persona a decidir quitarse la vida. No es que te llegue una invitación increíble y tú digas, oye, qué buena idea, me voy a suicidar. Eso no sucede. Entonces, me puse a investigar el juego, vi los 50 retos. Hay retos muy claros que son de laceraciones, cortadas y todo ese tipo de cosas. Hay unos que son tareas secretas. Pero uno de los retos que me llamó más la atención es uno que se llama tener una cita con otra ballena azul. Hola, ¿tú eres Félix? ¿Y sí? Yo soy Lisa. Y se me hizo un rato muy extraño. Como que vi dos hipótesis. O un administrador anónimo agarre y dice, ay, déjame juntar a este con este. Y voy y les tomo fotos o lo que sea. O había otra, una hipótesis B. Que a lo mejor esa es una gran oportunidad si este juego es real. Porque luego se empezó a pensar que a lo mejor era una leyenda urbana. Está en una nebulosa muy extraña. Pero luego, veo el reto tener una cita con otra ballena azul. Y planteo la siguiente hipótesis. Esto es una gran oportunidad para un administrador del juego. De conocer a alguien que está jugando haciéndose pasar por un jugador. Y a partir de ahí empiezo a construir estos personajes. Que se van a encontrar realizando este reto. Una chava, un chavo, son adolescentes. Se van a conocer realizando el reto. Se presentan como personas que están jugando. Y deciden, pues, vamos a continuar el juego juntos. Y a ver si llegamos hasta el final. Básicamente de eso trata la película. ¿En la vida real llegaste a conocer a algunos de los muchachos que jugaron? No, yo llegué a ver este... Busqué casos. Los casos están explicados como muy... Como con muy poca información. Obviamente, pues, si alguien se mata realmente no sabes realmente qué historia tiene. Tú realmente sabes los resultados. Muchos de los que dice el internet y la información que hay disponible, se aventaron de edificios. Y lo que decían es que encontraban en sus páginas... Los indicios que te llevaban al juego era porque publicaban fotos de la ballena azul, ese tipo de cosas. Entonces, el juego se llama así, haciendo alusión al comportamiento suicida que tienen las ballenas cuando quedan varadas en la playa. Básicamente es por eso. Pero no. Como que hay muchos casos. De hecho, los vi. Vi cómo llegaban a quitarse la vida. Y una cosa que me llamó la atención también. Yo quise buscar como causas de por qué los chicos llegaban a este tipo de decisiones. Y me puse a estudiar notas suicidas. Y muchas de las notas suicidas que vi, sobre todo en el caso de chicas, muchas tenían que ver con abuso sexual. Muchísimas. Abuso sexual y de gente conocida, de su casa. Entonces, como que la historia me dio para hablar de muchísimos temas. Porque la depresión y los pactos de amor suicidas son de historia de toda la humanidad y de siempre, ¿no? Claro. ¿Tú crees que el internet alienta, te da el valor que no tienes para llegar a este tipo de actos? El problema del internet, que es un problema, es una maldición y una bendición, es que te conecta con mucha gente. Y eso está muy bueno. Te conecta con gente que te da información de otros lugares. De hecho, muchas causas sociales se han amplificado porque te das cuenta que en otros lugares se vive mejor o se vive peor. O tú puedes sumarte a las causas de otros países porque te das cuenta, por decir algo, que a las mujeres en Arabia deberíamos empezar a progresar un poquito, ¿no? Sí. Y entonces puedes tener ayuda internacional y lo que tú quieras. Pero, por lo general, uno se junta con gente que tiene algo que ver con uno. Y creo que cuando uno está mentalmente saludable, está muy bien, salen cosas positivas. Pero si estás en un estado depresivo, si estás en un estado de tristeza absoluta, y aparte eres un adolescente que estás en una edad de sentir de una manera exponencial todo, todo, absolutamente todo. Imagínate cuando estás triste por temas de desamor, por temas de que no te aceptan, por temas de bullying, lo que tú quieras. Te juntas con otros que te dicen, yo estoy igual que tú, yo paso por lo mismo que tú. Y te vas a encontrar gente que te dice, la solución es esta, vámonos de aquí. Y luego te plantean una dinámica que te dice, oye, pues mira, la mejor manera de hacerlo, y aparte es una manera muy excitante y muy emocionante y por fin vas a tener 50 días de vivir intensamente antes de irte, pues dices, bueno, ¿por qué no? La decisión ya está tomada, yo no quiero estar aquí, le voy a entrar a este cuento. Lo cual te implica también, una cosa muy extraña, porque 50 días es mucho tiempo también. Entonces sí, el tiempo pasa y podrías cambiar de idea. También es muy difícil vivir esta vida secreta. 50 días de un chavito que llega a su casa y está haciendo eso fuera de la dinámica normal, pues es un chavito que está mintiendo durante 50 días. Y entonces los papás cuando llegan hasta el final es porque los papás no se dieron cuenta de ningún tipo de señal. Como espectador yo vi en esta película tres líneas. Es una historia de depresión, es una historia de amor suicida y es una historia de venganza. Sí. ¿Cómo estructuras el guión? Yo, te digo, partí de la idea de este reto y lo que hice, obviamente 50 retos son un montón de retos, ¿ok? Se te llevaría una miniserie. Entonces yo lo que hice fue decidí en qué número iba a ser este reto de tener una cita y a partir de ahí. Entonces lo que tú estás viendo en la película es un juego que ya está empezado y es como si vieras en una miniserie de los últimos dos capítulos que es cuando se pone más interesante. ¿En qué reto vas? En el 45, ¿tú? También en el 45. Luego nos quedan cinco. Al mismo tiempo que estaba tratando temas como crudos o hasta cierto punto muy profundos, me daba una estructura muy interesante para hacer una trama que fuera muy ágil y que la gente se pudiera enganchar y le pudiera interesar. Entonces el viaje, aunque sea hacia una oscuridad, te lo hago muy amable en ese sentido. Tiene casi la estructura de un thriller. Es como un thriller ni lista. ¿Tuviste alguna asesoría en el guión siendo este tu primer trabajo? No, nada. La única asesoría fue que de repente me di cuenta que después de 25 años escribiendo anuncios, como que algo aprendí o algo supe hacer porque la verdad no, nada, nada, nada. O sea, solamente un amigo me enseñó a usar el final draft para estructurar para que no tuviera que escribirle un word y no fuera un desastre eso. Y nada más. Tú también eres coeditor de la película. Sí. Ya en el cuarto de edición, ¿qué tanto quedó del guión que escribiste? Yo te diría que, híjole, un 90%, más o menos. Es muy bien. El guión es bastante cerrado. Y aparte, como es un guión estructurado, es lo que se llama un plot driven, entonces realmente lo que filmé fue lo que escribí porque si te llegas a brincar algo, es como un rompecabezas que lo vas armando. Tampoco había mucho espacio para improvisar en términos de historia. Entonces, sí el guión, lo que filmé fue lo que escribí y lo que edité fue lo que filmé, aunque sí quité un par de escenas, ese tipo de cosas, pero básicamente estás viendo el 90% de lo que escribí. ¿Cuánto tardaste en escribir el guión? Yo le calculo que leí, me puse a hacer notas como tres meses. Yo como nueve meses, como nueve meses más o menos, ya tenía un guión listo. Los actores que interpretan a Elisa y Félix, Carla Coronado y José Antonio Toledano, a quien ya vimos en Esto no es Berlín, ¿cómo llegan a la película? Yo empecé el proceso de casting tradicional con Alex Caballero y empezamos a buscar chavitos, tanto la niña como el niño. Y me empezaron a llegar videos, 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 videos de muchísimas actrices conocidas, otras perfectas desconocidas, ninguna me latía y de repente aparece Carla Coronado. Una cosa que sucede cuando te inventas un personaje realmente, o por lo menos en mi caso, no hay una descripción física de cómo prefiero estar abierto para que me sorprenda un actor o una actriz. Pero sí hay temas psicológicos, las acciones obviamente están todas, pero sí estoy abierto en términos de cómo es esta persona, no sé si es una abstracción para mí, pero sí tienes como la seguridad que lo vas a reconocer en el momento en que lo veas, es una cosa muy rara. Y me pasó que veo la foto de esta chica y el pelo como largo y dije, ese es Elisa. Y de eso que dice, lo primero que me enseñan es una foto, obviamente, y luego veo la actuación. Y la sensación fue, ojalá actúe bien, porque si actúa bien, esa chica va a ser. Y vi la actuación, la hizo fantástica, pedí hacer un callback con otro de los actores que en el casting paralelo de hombres podría hacer, aunque no quedó. Hice un callback con ellos dos, ahí siguió cuando hacía a Carla, hicimos un par de escenas, yo dije, la niña sí es, el chavito no me encanta. Seguí buscando chavos y un día vi el tráiler de Esto no es Berlín. Y en este tráiler sale Xaviani Ponce de León y Toledano, están como platicando. Y de eso que los reconoces, dices, ese es Félix. Entonces le pregunté a Verónica Valadez, que es mi productora, y es productora también de Catatonia. Dice, oye, ¿puedo ver algo de Berlín? Y me dice, mira, te voy a enseñar el principio, porque me está latiendo el chico este, José Antonio Toledano. Vi el principio y lo vi, es un tipo muy flaco. Entonces dice, no, ese chavo está padre, vamos a hacerle un casting. Le hablamos, hizo una escena, una escena que es en una azotea, lo hizo él en la audición, le hizo increíble. Y entonces le dijimos, oye, si te rasuras la cabeza y te quitas las cejas, pues tienes esta chamba. Y lo que nos dijo que el único problema que él tenía, yo iba a empezar a filmar el 29 de abril del 2019, y él tenía llamados de una serie que acababan como el 15 de mayo. Y yo dije, no, pues retrasemos la filmación un mes, porque yo ya no quiero buscar más, ese es el tipo. Y lo retrasamos un mes por él. Y es fantástico. Incluso es curioso porque parecen hermanos. Ya que tienen las cejas rasuradas, tienen un parecido increíble. Es una cosa rarísima, a mí me pasó igual. Y creo que a ella misma le pasó igual. Cuando hay una escena donde ella se quita las cejas, y cuando la estábamos filmando, todo el mundo dijo, oye, ¿no te les parece a tu edad? No, entonces me hace curioso que me lo hayas dicho porque sí pasó, como que, pero no fue... Sí, no, no fue a propósito, sí. ¿Cuál es tu método de trabajo con los actores? ¿Aprendiste? ¿Se fue dando? ¿O tienes alguna inclinación por algún método? De entrada, ahora sí que en el mundo de la publicidad se haces muchísimo casting. Y una cosa que sí me di cuenta, y creo que es algo que se han dado cuenta muchísimos directores que han filmado mil cosas, es que el casting es muy importante, ¿sí? Es casi el 80%, bueno, no sé si el 80%, pero por lo menos el 50% sí es. El 50% de lo que vas a obtener te lo va a enseñar el casting. Entonces, si te equivocas en el casting, es muy posible que te metas en grandes problemas. Entonces, yo estoy muy riguroso en el casting de que yo sintiera que este era el personaje de entrada y que me entregara naturalidad. Yo con eso me siento muy bien, tanto en esta como en la que acabo de filmar ahorita. Como que las dos cosas, siempre hubo muy claro que el casting era muy importante. Una vez que tengo a los actores, hacemos mucho trabajo de escritorio, mucha preproducción, hay ensayos, obviamente me gusta ensayar muchísimo porque me doy cuenta de cosas. Me doy cuenta de si un fraseo es difícil para un actor, o no le crees, o como que no le sale, lo voy modificando. Además, yo escribo mis cosas, entonces también, pues, ah, no, no te preocupes, yo aquí le muevo y lo vamos adaptando. Me doy cuenta del tono, me doy cuenta si la escena funciona, en el caso de 50, si tú recuerdas, hay unas escenas de pantallas divididas, donde inclusive platiquen las dos familias, una familia por un lado y una familia por el otro. Entonces, lo que yo hacía era en una mesa, trazaba una línea imaginaria, me sentaba yo en medio y tenía los que iban a estar en la derecha de la pantalla acá y los que están en la izquierda acá, y los ponía a hacer la escena como estaba escrita y si me daba cuenta que de repente se encimaban en partes que yo no quería. O sea, y obviamente, naturalmente, de repente, yo frenaba y decía, no, no, tú no te frenes, que el que está mal soy yo, espérame, ahorita voy a mover esto o te voy a dar un espacio a ti, pero tú estás en tu casa, tú no estás oyendo lo que pasa acá. Entonces, yo voy viendo, aquí le subo, aquí le pongo y reescribí esas escenas con los ensayos. Entonces, una vez que tengo todos los ensayos, el cine independiente es tremendo. Entonces, mira, mientras más preparado tú llegas a un set, mucho mejor, porque yo sí quería un rodaje que fuera muy ágil, lo cual sí sucedió. Cuando nosotros llegamos a filmar, estos chicos se lo sabían todo de memoria, entendían a sus personajes tan bien como yo. Todos los ajustes que yo quise hacer con ellos ya los había hecho. Y cuando llegas al set te das cuenta de cosas, como que llegas con un plan hecho, lo hacen y aparte das mucho espacio para improvisar. Yo hago tomas muy largas, inclusive si voy a hacer un close, quiero que los que están interactuando hagan la escena completa, porque siento que empiezan a pasar cosas. Y a lo mejor yo decido que en edición nada más uso el close-up y nada más los oigo a los demás. ¿Por qué no? Como quiero estar abierto con eso. Y lo bueno que tienen las tomas muy largas es que los actores siento que hacen como microteatro. Y entonces como que están en una situación casi real, como que están viviendo lo que está sucediendo. Y tienes tú también la sensación de que estás viendo a los actores trabajando y que estás viendo que las cosas están pasando. Entonces la verdad fue un proceso muy interesante con ellos. Precisamente a eso iba la estructura narrativa, que tiene varias características. Divides la pantalla en dos. Está muy bien hecho. Nunca se encima los diálogos de uno con otro. Exacto. Nunca estorban. Ni el sonido queda traslapado, sino que perfectamente estás viendo dos escenas distintas sin que interfieran una con la otra. ¿Por qué elegiste esta estructura de partir la pantalla en dos? Me gustaba que de entrada, desde el principio, porque la primera escena es el fuego y luego ya entramos a las pantallas divididas. Y que desde el principio tú supieras que esto va a ser una historia de dos personas, que son importantísimas y que aparte que no nos van a interesar los demás. Entonces, si tú ves, es una película donde tú siempre sientes, siempre, que estos dos personajes están juntos, porque visualmente siempre están juntos. Y por otro lado, me permitía también enseñar que la vida de uno y la vida del otro son muy parecidas. Tienen sus papás, dicen las mismas cosas, les reclaman más o menos las mismas cosas. Nada más, hay ciertas diferencias. Pero básicamente eso es lo que yo quería, que tú siempre sintieras que estabas con ellos todo el tiempo y siempre estabas con los dos y que el espectador fuera cómplice de esta burbuja, de esta realidad fantástica que se armaron ellos, de esta doble vida que están viviendo, tú fueras partícipe de eso. Por eso también estoy excluyendo siempre a los adultos que interactúan con ellos. Otro elemento que son los demás actores. Sí. La película, de cierta manera, enmarca a los protagonistas porque los demás actores nunca los vemos de frente. Es correcto. Siempre están cortados, o es de perfil, o es de la espalda. Sí. Únicamente, ya al final vemos al padrastro, ¿no? ¿Cuál es la idea de aislar a los personajes? Tiene como una doble lectura. Por un lado, yo quería que solamente nos interesaran ellos. Como ellos mismos solamente se interesan en ellos y solamente están viviendo para este juego, yo quería que el espectador también fuera cómplice de ellos, solamente de ellos. No fueran cómplices de los papás. O sea, yo no tengo ninguna escena donde los papás están diciendo, no, Dios mío, mi hija está un poco extraña. Eso yo no sé en qué andan sus papás. Así como ellos tampoco saben en qué andan sus papás. Y por otro lado, la segunda lectura es, yo quería que todas las personas que en el mundo tienen que ser responsables de estar presentes con los adolescentes, de estar vigilantes, léase, los padres, autoridades escolares, fueran ausencias. Entonces, como que, not present enough, ¿sí? Aunque estés ahí, no es suficiente, tan no es suficiente que mira lo que ellos están haciendo y tu espectador sabe lo que están haciendo. Y por otro lado, un efecto que aparte tiene colateral este retrato, y eso me di cuenta en festivales, cuando, con las reacciones sobre todo de mamás, de chavos adolescentes, que de repente se sienten reflejados. Yo no sé si pasa que tu cabeza, como no veo cara de una persona, pues pongo la mía y me reconozco en la situación normal de una casa normal donde la gente está comiendo y platican de cosas normales y resulta que puede estar pasando o que su hijo puede estar pasando por algo que yo no sé y que está en una especie de vida secreta. Entonces, como reaccionan, como que les abro un poco los ojos a que hay mucho más en su casa de lo que ellos están viendo. Inclusive, estoy dejando entrar a mi casa personas que a lo mejor no son deseables. Deja del internet, físicamente. Alguien está acercándose a mis hijos que yo no contaba con esto. Entonces, esa digamos que es la doble lectura que tiene. También en festivales pasó que estas mismas personas que me decían, que se sentían, que les abrió los ojos, acabando la función, sacando sus celulares y hablar con sus hijos para ver si todo estaba como en orden. Entonces, está muy interesante la reacción que tienen, sobre todo las mamás de adolescentes. ¿Tú eres papá? Sí, tengo un hijo. ¿De qué edad? Mi hijo ahorita tiene 26. En la época que estaba escribiendo el guión tenía como 20. Entonces, sí, como que estaba como saliendo de la adolescencia. Entonces, sí, tenía yo un personaje adolescente afortunadamente estable. Pero sí tenía un adolescente muy cercano que además sí me interesa la vida adolescente. Creo que también tiene que ver el hecho de ser papá y en esa época cuando escribí el guión de un hijo muy, muy joven. Porque los papás de tu historia se dan cuenta que hay un problema y están preocupados. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden llegar al fondo del asunto? No sé por qué no pueden llegar, pero sé que en los casos de los chicos que llegan a suicidarse es clarísimo que no pudieron llegar. Y yo lo que quería decir es que yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. De hecho, una cosa que yo quise hacer con los dos perfiles de personajes era tener uno que tú dijeras, entiendo lo que pasó. Hay un incidente que hace un par de aguas en la vida de esta persona. Esta persona seguramente era feliz, pasa algo y a partir de ahí la vida es una ruina y toma una decisión. Pero también quise tener un personaje que fuera completamente enigmático, que tú digas, su mamá le pregunta, su mamá está preocupada, ¿qué onda con este tipo? Y la única explicación que él da es que está triste. Y yo quería ahí enmarcar, ahora sí que ella es la que tiene historia y que yo digo, ah, si a mí me pasara algo así a lo mejor me arruinaría en la vida. Pero tienes otro personaje que es All Others. ¿Quién es ese? No sé. Todas las personas que nadie entiende por qué hacen las cosas. Siempre pongo como ejemplo el chavito que todos hemos conocido, que es como tristón, solitario, que no tiene muchos amigos y que un día te enteras de que se mató. Y dice, ¿tú lo conocías? O tu mamá te preguntaba, ¿tú conoces al chavito ese que se mató? Sí, pues era un chavito como raro que llegaba, no tenía muchos amigos. Y es que no tenía muchos amigos. Una vez lo saludé y era buena onda, pero la verdad como que nunca supimos nada de él. Y luego resulta que a lo mejor hubiera estado bien acercarse al tipo y te hubieras dado cuenta de que era una buena persona y lo pudiste haber ayudado. Ese es el otro caso. También hay otro elemento, el corte a negros, para dar continuación. ¿Por qué lo elegiste? No sé. Es un tema como este que me gusta. Me gusta la sensación de cierto vacío. Hay una escena también donde sí lo uso para dar paso de tiempo y para no excederme en ciertas cosas. Hay una escena donde está de autolaceraciones que sí le meto los negros para decir, ok, suficiente, ok, suficiente, ok, suficiente, para no ser una cosa desagradable. Pero es algo que me gusta. Es un recurso que a mí en lo personal me gusta, pero es una edición completamente estética. Ahora, el diseño de la fotografía. Ellos están en su mundo totalmente hermético, pero la película tiene una fotografía muy urbana, muy abierta. Las calles de la ciudad, el metro. ¿Te dio un permiso de filmar en el metro? Sí, en el tren ligero. Sí, en el metro nos daban permisos. Y en el tren ligero conseguimos un permiso y súper bien. Además, gente muy amable, muy accesible. Entonces, se siente la ciudad, ¿no? Se siente la ciudad en la película. Hola. Háblanos del diseño de la fotografía y por qué elegiste a José Casillas. Yo a José Casillas, es un tipo muy talentoso, yo lo conocía del mundo de la publicidad. En la publicidad, yo era director creativo. Yo nunca dirigí un comercial, o sea, yo no tenía contacto con actores. Yo conocí el trabajo de José Casillas, sobre todo por el trabajo de un director de comerciales que acaba de hacer su película, que se llama Rodrigo García, y me gustaba la foto. O sea, me gustaba que fuera muy natural. Cuando acabé el guión, yo decidí hacerlo, tenía dos opciones. O trataba de buscar un director y se lo daba, y quisiera lo que quisiera. O me aventaba al siguiente paso, decir, no, me voy a atrever también a dirigir esta, ¿qué pasa? Y preferí, la verdad, dirigirlo, porque sabía que si se lo daba otro director iba a ser, no sé si iba a ser mejor o peor, pero iba a ser distinto. Y eso ya no me gustaba. Entonces, dije, no, yo quiero hacer mi película como yo quiera. Y empecé a reclutar gente, me acordé de este fotógrafo, y una cosa que tiene José también es que hace documentales. Y a mí me gusta la cosa urbana real. O sea, yo no quería grandes rollos estéticos, ni artificios, ni nada de eso. Me gusta el neorealismo a colores, ¿sí? Y entonces le hablé a José, le dije, mira... Porque aparte, tú no tienes tanto contacto con un crew. Yo lo conocía. Era como de los fotógrafos que me caían bien cuando lo saludaba y te saludaba muy bien. Entonces, realmente no lo conocía como persona. Y le escribí, me dieron su teléfono. Me ubicaba perfecto. Oye, vamos a juntarnos. Tengo un guión. Quiero ser mi primera película. ¿Te interesaría? Él leyó el guión y enseguida me contestó. Claro que sí, vamos a hacerla. Y nada. Pero lo que me gustaba de él era muy urbano. La película está hecha toda con un móvil, que es como una especie de estética más manejable, más chico. Y está toda hecha así. Entonces, una película además que requiere de un tema físico importante. Afortunadamente, José también era patineto. Entonces, sí sabe correrle. De hecho, ahorita la segunda que hice, la hice toda en cámara en mano. Y la verdad, la hice con él también. También aquí tienes, aparte del Steadicam, cámara en mano. Esta tiene cámara en mano en algunas escenas. Como el 80% está hecha con un estabilizador. Tengo unas que son cámara en mano por un tema de agilidades. Y solamente una escena tuve que tener tripies cuando hago un choque porque le hice siete cámaras y tenía que tener muchas. Pero, realmente, casi toda la película está hecha con un móvil. Es digital, pero no sé cómo se llaman esas cosas. Ah, es digital. Sí, sí, sí. Está en digital y tiene un layer de grano. Le pusimos un layer de grano a 35. Y, de hecho, lo que yo estoy pensando ahorita hacer, cuando ahora sí que ahorremos y... Quiero transferir... Las películas que están filmando ahorita, sobre todo si independientes, está en digital la parte que es increíble. O sea, a mí me encanta la tecnología, lo que te permite además filmar más, te permite filmar, que todos podamos filmar más cosas y que se vea increíble. Pero lo que quiero hacer ahorita es ver si lo puedo transferir a celuloide para congelarla en el tiempo. Porque sí me da miedo que dentro de 25 años se vea como el chavo del 8. ¿A qué la quieres pasar a 35 milímetros? La quiero pasar a 35 milímetros. La quiero capturar en 35 milímetros para que la imagen se quede así en el tiempo. Visualmente, la historia se muestra en toda su crudeza. Sí. La parte sexual la dejas a la imaginación del espectador, pero la violencia es muy cruda. Sí. ¿Por qué? Básicamente, ahora sí, también son decisiones completamente estéticas. O sea, como que no tenía ninguna necesidad de poner a mis actores... Pónganse a simular que tienen... ¿Cómo que no hace falta? ¿Para qué? Se cuenta perfectamente con el negro que puedo. Y no más que suficiente. Y aparte, para mover la historia no necesitaba hacer eso. En cambio, mi historia sí es una historia violenta y necesitas... La violencia sí la tienes que ver. Y sí tiene, hasta cierto punto, tiene bastante violencia. Pero no. Las partes sexuales, la verdad, no tenían ninguna necesidad. Básicamente, la historia no lo necesitaba. Por eso no está. No hacía falta. Siendo tu primera incursión en el cine, ¿cómo te sentiste en cuanto a todo lo que es técnica? Me imagino que el asistente de dirección fue muy importante. Sí. En términos de logística, sí, el asistente es muy, muy importante. La parte técnica la conocía bastante bien. De repente, me di cuenta de muchísimas cosas que ya sabía, por el hecho de haber estado tanto tiempo en sets. Me tocó ver comerciales filmados en 35 milímetros, hasta el tema digital, también viví toda la transición. Y una cosa que me encantaba eran los avances tecnológicos. La verdad, a mí me fascina. O sea, yo podía hacer unas tomas larguísimas que no hubiera podido hacer. En cine independiente, 35 milímetros con un rollo, 400 pies, pues tienes una toma de casi como 4 minutos o algo así. Yo podía hacer aquí tomas de 10 minutos, 12 minutos, y no me importaba. ¿Sí? Y empecé a dar cuenta también de cómo filmar. Yo me acuerdo el día, no me acuerdo si el primer o segundo día de filmación, me habla la productora Vero, que también fue una gran apuesta para esa mente. Dice, mira, vamos a ver si le sale algo, ¿no? Y me habla y me dice, oye, nada más un dato este. Me acaba de decir el data manager, no me acuerdo el número, pero me dice, ¿que llevas no sé cuántas teras filmados? Sí. Y yo le digo, eso sí. ¿Y qué es mucho eso? Y me dice, es muchísimo. Me dice, es muchísimo. Ah, ok. Entonces le digo, respuesta A es, bueno, voy a intentar ahorrarle un poquito el tema. Pues yo quiero hacer tomas muy largas, porque me gusta ver eso. Y le digo, pues sí, Vero, pues, ¿qué crees? Así filmo yo. Y neta me di cuenta que así filmo yo, y la segunda que sí, ya se cubrió ella, no me cubrí yo. Se cubrió ella y neta sí, así filmo yo. Tiro material mucho, 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 porque hago que las escenas las filmen completas en todos los tamaños, completas. ¿De todos los ángulos? Completas. Rara vez hago una protección donde no pase algo, a menos que sea un detallito o una cosa así. Pero de todos los ángulos las hago completas, de P a P, porque quiero que los actores estén en la situación y me gusta a mí estar en la situación, me gusta muchísimo. Y en temas técnicos le entendía perfecto, sabía lo que estaba pasando. En temas de logística me abrió muchísimo mi asistente, que es buenísima, que se llama Carintia Franco. Ella fue tu asistente. Sí, y ella obviamente fue mi asistente en 50, y ahorita en la nueva dije quiero a Carintia otra vez. En ese momento yo no conocía, a eso me ayudó muchísimo también Vero Valadez. Cuando entré con Catatonia, que eso está increíble, cuando yo llego a Catatonia fue, me apoyan dándome una infraestructura, sí, ellos me dijeron, te vamos a poner, te recomendamos este asistente, te recomendamos, yo escogí al fotógrafo directamente. El editor es mi editor de los comerciales, desde publicidad, había mucha confianza, pero si el asistente lo puso Vero Valadez, me dijo, esta chica es muy buena, nos conocimos, nos quedamos muy bien, y la verdad sí jaló muy bien, la niña es buenísima. Ahora, la música de la película son como pequeños acentos. Sí. ¿Por qué uno piensa en adolescentes con esta problemática y te imaginas un escándalo punk, y es todo lo contrario? Sí. Son acentitos. Es correcto, sí. Yo no quise hacer una película estridente, no quise hacer entre comillas una película cursi, cursi en sentimientos y emocionalmente desbordada, yo no quería hacer eso, yo quería hacer algo, me gustaba el contraste de unos personajes como apagados, que se prenden cuando están ellos juntos, pero no excesivamente, y hacen acciones desbordadas. Eso me encantaba, ese contraste me gustaba muchísimo. Y el músico es italiano, se llama Giorgio Giampa, y estuvo curioso el trabajo con él, porque a mí me gustó mucho la música de tiempo compartido, y le hablamos a este chico Giorgio, oye, ¿te interesaría? Se lo mando, le mandamos el corte, y me regresa y me dice, puta, me encanta, y aparte yo estudié psiquiatría. Entonces, tenía un músico psiquiatra, entonces me dice, creo que el mood va como por acá, ese es tu rollo, sí, sí, está perfecto, es una cosa contenida, es una cosa de acentos, pero también hay escenas que quiero que tenga una melodía, que sea, por ejemplo, cuando están patinando, quiero que sea una melodía que sea tarareable, porque creo que ese es el lado como cursi de la película, que aparte es muy leve también, pero que puede ser muy bonito. Y curiosamente lo conozco, ahora sí que me lo presentaron, nos conocimos, vamos a trabajar juntos, y nos cae la pandemia. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues él lo encerraron en Roma, en su casa, y yo estaba encerrado en mi casa, pero nunca paramos. Entonces, él me mandaba clips con la música, yo me ponía audífonos, y toda la música está hecha durante la pandemia, cada quien en su cuarto, yo no volví a ver al músico hasta el festival de Venecia, o sea que ya estaba terminada y todo, pero gracias a la tecnología se puede hacer eso, la película nunca paró con la pandemia, la pandemia lo único que hizo fue obligarnos a terminarla, todos guardados en sus cuartos, pero había tanta voluntad de terminarla que fue imparable. Has mencionado varias veces la película independiente. Sí. ¿Por qué fue una película independiente? Pues es una película independiente porque mucha gente le entró así, oye, a dos pesos. Yo no cobré un centavo, obviamente. Nos ayudamos con... Básicamente yo dije, bueno, y el coche que me voy a comprar ya no lo compro, y es una película hecha así. Catatonia le entró con Sin Cifras de Octubre y fue, mira, vamos a entrarle, como que fue una apuesta interesante para hacer cine. Afortunadamente, la casa productora que es Catatonia tiene un gran mercado que es el publicitario, y se pudo dar el lujo también de echarnos una mano de sentido, y luego conseguimos ayuda de festivales. O sea, por ejemplo, ganamos en cine en construcción. En Toulouse. En Toulouse. Entonces pudimos hacer cosas fuera, la mezcla de hoy la hicimos en París, y hay unas escenas que son de CGI que hicimos en Londres, y eso estuvo muy bien. Entonces, como que fue, es una película que está como ayudada con mucha voluntad de la gente. ¿Ingresaste el proyecto a los fondos, a la oficina? México, nada, no nada en México, lo hicimos con... O sea, ¿no lo ingresaron nunca? No, nunca. Solamente para distribución solicitamos ayuda, y este, y... Y algo más, me acuerdo. Ah, no, bueno. Yo, obviamente, también para pagar deuda, estuvo muy bien lo de Morelia, porque Morelia también te ayudan con... Si ganas, te dan un premio, y ese premio nos ayudó a saldar ciertas cuentas, ¿no? Pero así fue toda hecha porque quisimos. Harisama, pues, es un productor y un director con una mente muy abierta, ¿no? Que abrazó el proyecto, porque no es un proyecto fácil. Sí, mira, este, yo cuando terminé el guión, lo primero que dije, necesito una casa productora, necesito hablar con alguien de los que conozco del mundo de la publicidad, que haya hecho cine de una manera independiente, y que sepa, de entrada, que me diga si este guión es producible, con poquitísimos recursos y echándole en la mano cada quien. Y este, y se lo mandé a Haris, que es muy amigo, y lo conocía de la publicidad, y este, lo leyó, le encantó el guión, y me dijo, no, 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 vente a hacerlo, sí se puede hacer, y este, y tienes Catatonia, eres amo y señor, haz lo que tú quieras. Y yo quisiera que mi productora fuera a Vero, que es la sociedad de Haris, y dice, no, no, adelante, vas. Y me abrió las puertas de Catatonia, básicamente, porque le encantó el proyecto, y este, le entré con Verónica Valadez, y nos empezamos a hacer números y lo logramos. ¿Cuántas personas participaron en el equipo técnico, en el crew? Híjole, yo no me acuerdo bien, pero yo creo que éramos como, éramos como 50 personas, más o menos. Como 50, ¿y cuántas semanas fueron de filmación? Fueron 6 semanas. O sea, llegaste a tiempo. Sí, perfecto. No, y no tuve ningún día de horas extras, creo que solamente tuve dos días que me pasé un poquito, pero ahora sí que, como que éramos muy disciplinados, lo cual es muy bueno porque tienes un crew que dice, no, no, este tipo no viene ni explotando, sabe lo que quieres, siempre había claridad. Entonces, fue un rodaje muy, muy armonioso, muy, muy divertido, además. ¿Cuánto costó la película? La película, yo, híjole, ahorita no me acuerdo cómo están los números, pero debe estar como los 10, como 10 millones, más o menos. ¿Quién te distribuye? Distribuye Pimienta Films. Pimienta Films. Sí. ¿Ya sabes con cuántas copias? No, todavía no lo tengo claro. Todavía no lo tenemos claro, pero sé que estamos en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional, en Tonalá, en Circuito Cultural, todo. Vi que tienes ya un agente en el extranjero que la película está vendida. Sí, lo tiene en 1844, y estamos esperando a ver qué respuestas tiene. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Y hay alguna diferencia notoria entre el público mexicano y el público europeo en cómo han recibido la película? Lo que sí me di cuenta es que a los europeos les encanta. Eso te lo digo por lo que vibré en Venecia y por la respuesta que me enteré, porque fue híbrido. Yo no fui en Tallinn. Y sabía que, sobre todo de Europa, tuve unas reacciones muy positivas por parte de gente muy joven. De hecho, en el Festival de Cine de Venecia, nos invitaron porque la película les encantó a los programadores y al director de la Semana de la Crítica. y se me acercó un chavito, un chavillo como de 20 años, me dijo, es lo mejor que he visto en el festival. Yo estaba, ah, qué buena onda, ¿no? Y creo que hay muchas, muy buenas respuestas de la gente joven. De hecho, también me contó alguien que tenía su película en, ya ves que hay como muchas secciones, y había al mismo tiempo en nuestras funciones una de en directo, como la Semana de Directores, una cosa así, y que le quitamos gente con nuestra película, y yo creo que la sinopsis decía, no, hay que ver esta, ¿no? Hay que ver la del juego. Entonces, estuvo muy interesante. Sé que hubo una gran reacción ahí, una gran reacción en gente joven de Entalín, y en carne propia vi la reacción de la gente muy buena en Cairo, y muy impactante de las mamás de adolescentes, que te decía, tanto ahí como en Lima, como en una presentación que tuve en un festival de cortometrajes para inaugurar su festival, que le echamos una mano a la gente de San Luis Potosí, y en Morelia, pero veo como que a las mamás les gusta, pero como les gusta la sensación de que les está abriendo los ojos de ciertas cosas, y que les... De que les advierte. Sí, que les advierte mucho, y eso les gusta, les gusta mucho, como que dice, sí, sí, esta película tiene un valor. ¿Cuáles son tus expectativas con este estreno? Mira, ahora sí que esperemos que la gente la vaya a ver, obviamente, y básicamente es eso, y que impacte a la gente. Yo creo que tanto el guión como la película en sí es una película pensada también para tener alto impacto, y espero que suceda lo que sucedió en estos lugares que te digo. Espero que a los padres de familia sí les abra los ojos, eso me encantaría, para que estén más vigilantes, porque mira, el internet va a seguir, va a existir. Los retos virales, léanse retos suicidas, o retos de a ver si te subes al edificio y no te mueres, que también ahorita están, hay muchísimos de esos. Acabo de ver unos chavitos que se suben a los vagones del metro de la línea 9, creo que es, o la, sí, creo que es la 9. Entonces, si yo puedo decir a la gente, miren, este, protejan a sus hijos antes, porque quitar el internet, ya ese, ese es el cómo. Un juego de estos ya es el cómo. La decisión está tomada por otro tipo de factores, ¿sí? Yo no, por ejemplo, muchos chavitos que se avientan de edificios, voy a empezar a pelear, porque hay una ley que los edificios sean todos chaparros de un piso para que nadie se mate. No, más bien, vamos a quitar las razones a la gente de, de querer quitarse la vida y de querer no estar aquí. Básicamente, es lo que yo quiero. Y creo que también los chavitos que la vean, gente joven que la vea, este, pues digan, si la situación está muy complicada, tengan muchísimo cuidado también con quien conectan, traten de buscar otras alternativas y hasta cierto punto comuníquense con sus papás, de repente cuéntenle lo que les pasa, porque eso puede, a lo mejor la solución si estaba simplemente en contar, en el caso de los que son por causas muy claras, cuéntale, habla, hablando, encuentra soluciones. Afortunadamente, una cosa que sí ha tenido el internet y las redes sociales es que la gente, sí está, lástima que lo están haciendo, a lo mejor en ese espacio, con desconocidos, pero la gente sí está abierta al debate y se están debatiendo muchísimos temas y están hablando muchísimo. Entonces, si pudieran practicar esa necesidad que tienen de comunicarse, también al interior de sus hogares y con la gente que tienen en frente y en carne y hueso, pues creo que avanzarían muchísimo y se lograrían muchísimas soluciones, sobre todo cuando el problema está en tu casa. Oye, pues te deseamos mucho éxito y mucha suerte en el estreno de 52 ballenas se encuentran en la playa. Sí. Y nos vemos aquí para la próxima. Claro que sí. Ahora que se vaya a estrenar. Enseguida que la acabe. Ahora sí que vas volando. Muy bien. I'm not getting any younger. Así, ¿no? Pues ahí vamos, ahí vamos. Pues muchas gracias, Jorge Cuchí, aquí en el estudio del Diccionario y Directores del Cine Mexicano. Gracias.